Por delitos como muerte o homicida, robo con intimidación, abigeato, tráfico y abastecimiento de droga, fueron capturados 26 sujetos. Nuestra Policía Nacional capturó a 26 sujetos por delitos de peligrosidad. Cabe resaltar tres detenidos por muerte o homicida, ocho por robo con intimidación, comúnmente denominado asalto, dos por tráfico de droga, nueve abastecedores de droga y cuatro por el delito de abigeato que veníamos mencionando hace un momento. Las evidencias ocupadas a estos sujetos fue un kilo con 265 gramos de cocaína, ocho libras de marihuana, nueve semovientes y cinco armas de fuego. En la misma semana brindaron más de 2.000 coberturas a 23 rubros de producción y visitaron de manera directa a más de 3.000 productores en sus fincas y haciendas. Realizamos 84 asambleas con 2.129 productores. Aquí vemos que la dinámica es diferente porque las necesidades de seguridad, las inquietudes de seguridad en el campo, en el área rural, en el área montañosa son diferentes a la ciudad. Realizamos 2.200 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción que incluyen rubros de producción para el consumo nacional de nuestra población y rubros de exportación. 1.050 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales donde garantizamos la verificación de la legalidad del ganado que se está sacrificando para prevenir, lógicamente, el delito de abigeato y proteger, por supuesto, nuestro acto ganadero. De esta misma manera realizamos inspecciones a los camiones en que se traslada el ganado, los semovientes, un total de 17.226 semovientes. La institución del orden fue parte del lanzamiento del Plan Interinstitucional de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2024-2025, donde más de 1.400 fuerzas policiales protegerán a más de 50.000 productores. Sinay Espinosa, TV Noticias.